Estamos por concluida esta sesión del trabajo del día de hoy con la aprobación de la declaración del foro sobre mecanismos de implementación de la Agenda 2030 celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, los días 26 y 27 de mayo de 2022. Luego de esta jornada tan productiva hemos llegado a la conclusión de este magno evento celebrado desde el día de ayer y con él se ha llegado a la aprobación de la declaración oficial del segundo foro sobre mecanismos de implementación de la Agenda 2030, la cual recoge los acuerdos alcanzados por los países participantes durante esta celebración. Gracias.